Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es calladita pero la motiva el empow y si la lleva de sal Yo sé que tú te vas a eslemencer Después me pedirás un poco más Y haré que se te arise toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Y hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, y te he intentado hablar de ti A tu mejor apena, pa' que me tire la huella Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre me hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la huella Y que, y que, y siempre me quedé Con la gana de quitarte Y yo subíte a ti La cuenta quita el perriarte Yo soy y seré De tu cuerpo aspirante y nunca se me van a ir La gana que tengo de ti, chica, ve Ay, me llamo en la pared Siempre canté Ven conmigo, te meté Quiero saber Si te mueves, como verla Si te mueves, como ver Y la repetimos cada vez A tu que te busquen, guau, guau, guau A ti, guau, guau, guau Tú me ganaste y te arreglas tan guau, guau Ahí la noche prendida y los ojos amados Igual sigo confiado que si la vuelvo a besar Yo sé que tú te vas a entreguercer Déjame que dirás un poco más Y te haré que se te erice con la piel Y como dice Que hubo, baby Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Ay, pura suciaría Discúlpame que sea tan grosero Es que de verte yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la vuelta la llevo en cero Es que una baby, como tú no se me te lo digas Tú te ves con rapa y te quitaría El patisito con la boca y el coñería Conmigo en la cama te arreglaría Que hubo, baby Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Yo te traigo un loco sin querida Que hubo, baby Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Yo soy el que siempre le contaba las cosas que te haría Soy yo El que siempre le hablaba de ti Hace una hora en vida pa' que me tire la buena Eso Eso